Después de varios días de las declaraciones de la escritora Lady Colleen Campbell, esa primera biógrafa de la princesa Diana, que revelaban un malestar bastante grande a una revista española sobre Kate Middleton. Todos los medios de comunicación en todo el mundo se hicieron eco de las palabras de la misma, como también de otros artículos. Y es que hay muchos que se preguntan qué va a pasar sin Kate Middleton dentro de la monarquía británica, porque parece que van a pagar un precio bastante caro por esta ausencia de la princesa de Gales. Dicen que la maquinaria de Buckingham Palace y Kensington se está moviendo para minimizar estos daños que está produciendo la ausencia de Kate, todos estos escenarios que se están contemplando, pero hay un objetivo claro y es sostener ese gran muro de silencio. La verdad es que ni las previsiones más duras para el reinado de Carlos III, porque había muchas, ¿no? Con el fallecimiento de Isabel II preveían mucha desgracia para lo que sería el monarca Carlos III, pero es que la desgracia se cierne sobre los Windsor y no puede ir mucho más allá de dónde está en el momento actual, con el monarca enfrentándose a ese tratamiento de quimioterapia y con Kate Middleton, la princesa de Gales, en una idéntica situación, aunque dicen que mucho mucho peor. La situación dicen que reviste de su gravedad, de ahí que haya un muro de silencio que se ha levantado en Buckingham Palace. Apenas unos tres meses después de la confirmación de la enfermedad de Kate Middleton vía vídeo en el que la princesa hablaba de su cáncer, vuelven a aparecer algunas filtraciones con origen palaciego. Los fontaneros de Buckingham Palace vuelven a maniobrar justo después de que el Daily Beast publicara que la futura reina no tenía agenda para el resto del año 2024, pero que simplemente la ciudadanía británica dicen que no volvería a ver a Kate en todo este año. Por otro lado, Lady Colleen decía que Kate estaba muy enferma y que el tratamiento era agotador, que esto era así y que era así de simple. Evidentemente hay revelaciones preocupantes que deben ser contestadas, al parecer por palacio, preguntan algunos, y llegamos a estar como acostumbrados a este tipo de hermetismo tan brutal que ha existido desde el inicio del tema Kate Middleton. Mediante algunas filtraciones a fuertes cercanas, también Vanity Fair, decía que Middleton estaba reaccionando muy bien a su medicación, se entiende que a esa quimioterapia, y que había superado una fase importante del tratamiento, y también que había pisado la calle, que se acompañaba en sus salidas de varios miembros de su familia. Lo que pasa es que la gente ya no se cree esas salidas que están diciendo, un avistamiento aquí, otro allá, ese tipo de cosas como que hayan muchas personas que ya ni se las creen, y parece un nuevo tira y afloja de filtraciones que solo vuelve a sobreallar lo que sería el difícil, la difícil situación en la que la enfermedad de Kate Middleton estaría. Ese cáncer indeterminado que sufre pone a la corona en jaque, una dolencia que puede tener más trascendencia, evidentemente, que la de Carlos, porque no la vemos absolutamente desde hace más de seis meses, y parece que existe una ansiedad un poco precipitada por ver a Kate Middleton en ese cumpleaños oficial del monarca que va a ser el tercer sábado de junio. Queda muy poco para eso, esa aparición estelar que muchos querrían en el balcón de Buckingham Palace, pero parece ser que va a estar bastante complicado que Kate pueda dejarse ver en pleno proceso de quimioterapia, dada esa exigencia física que conlleva un tratamiento tan fuerte. Hay movimientos estratégicos que refuerzan la gravedad de la situación. Buckingham Palace anunciaba hace unos días la suspensión de la agenda oficial de la familia real con motivo de la campaña electoral, y al menos hasta las elecciones que serán el próximo 4 de julio, no los vamos a ver de nuevo en diferentes actos. Los Windsor no han querido dejar pasar esta oportunidad de desaparecer del mapa por motivos que no solo sean los de salud. Claramente la familia necesita tiempo. Dicen que Camila, Guillermo y Ana, pero no pueden justificar su baja en razones médicas para no inquietar más a la ciudadanía. Así que por eso hay muchas personas que piensan que todo es una estrategia de los palacios. Estamos viendo aquí un motor mediático para la monarquía británica en un momento bastante tenso donde las altas esferas no saben lo que hacer. Es que hay que preguntarse aquí realmente el por qué asusta tanto la ausencia de Kate Middleton. Simplemente una persona que ha tenido una enfermedad y que ha tenido una desaparición. Porque a la desaparición del rey Carlos realmente la que más preocupa Buckingham Palace es la de Kate Middleton. La princesa de Gales que es el verdadero motor mediático de la monarquía británica. No tanto por su peso específico dentro de la familia británica sino por la viralidad de sus imágenes. Y es que ella es la más viral de la monarquía. Y esto en el año 2024 es muy importante. Por eso la ausencia de Kate Middleton cobra un peso tan importante en la visibilidad de la corona británica. Muchos medios de comunicación es verdad que son vitales para mantener el poder de la corona. Y por ejemplo varias personas decían que producían consentimiento popular al poder real a través de algunas imágenes que se publicaban y que daban un relato en el que colaboraban todos los miembros de la familia. Dicho brevemente sería para mantener ese poder una monarquía que tenía que producir un linaje y que tenía que reproducirse a sí misma en la imaginación de lo que sería el público. Y es por eso que ambos procesos coinciden en la figura de Middleton. Sin duda los cerebros en la sombra de Buckingham Palace parece que están poniendo sobre la mesa todos los escenarios posibles. Los Windsor viven una situación única y podríamos decir que histórica. Y es que jamás se ha dado la posibilidad de que un monarca pueda llegar al trono viudo. De hecho el único caso equiparable podría ser el de la reina Victoria, esa reina viuda durante 40 años y de sempiterno luto con el aplauso de sus súbditos y los británicos vivieron su decisión como el no va más del romanticismo. Pero sí es cierto que si hay tantos escenarios, si se está especulando tanto, si hay una estratagema tan importante con el tema Kate Middleton, hay mucha gente que evidentemente aquí se teme lo peor. ¿Qué es realmente lo que le ha pasado? El cáncer tiene que ser cierto, pero ¿cómo está ella actualmente? Está manejando muchos escenarios en los cuales incluso hay personas que llegan a pensar en si Kate está demasiado grave y lo están tapando todo. Nos preguntamos si lo que había pasado hace tantos y tantos años, si podría ocurrir algo similar con Guillermo de Gales. La experta en la realeza, María Luisa Gabriela de Saboya, contó un poco lo que sería el tema de la monarquía, cómo sería la historia y si podría ocurrir algo similar con Guillermo de Gales, lo que ocurrió hace mucho mucho tiempo. Porque ella decía que la monarquía históricamente soportaba mal un rey sin consorte, que al menos eso es lo que nos dice la tradición histórica. Ella comenta que es prácticamente inmediato que a reina muerta reina puesta, que básicamente eso es para evitar que los monarcas se despisten con algunas relaciones que no sean legítimas o para que las tuviesen con la cobertura de una consorte. Que la estructura de esta institución del estado es familiar. Si le quitas una ficha, no funciona. De hecho, la obligatoriedad de esa estructura puede explicar, en parte, a esa arriesgada decisión de Carlos III de casarse con Camila Schandt. Y la aquiesciencia y lo que había pasado con Isabel II, que no todo lo que conduce a un matrimonio real procede del romanticismo puro y duro, a veces es más bien poco. Aquí nos están diciendo muchas cosas esta experta real, que realmente hay mucho en lo cual no sabemos detrás de la monarquía, si es cierto que todo es familiar en su importancia. De hecho, de estas palabras también podemos sacar que muchas veces hay chismes, pero que en realidad no lo son. Hay matrimonios que realmente no tienen ese romanticismo, como muchas veces se llega a decir, y de hecho lo hemos visto en todos estos años. Y es por eso que había tanta especulación con Kate Middleton, el tema Rose Hanbury con William, otras personas que supuestamente habían aparecido en ese matrimonio. Y ha habido muchas filtraciones de periodistas bastante importantes hablando de esos temas, básicamente. Porque realmente ya ha pasado antes y muchos se preguntan en si ha pasado actualmente. Hay que recordar también las palabras de Robert Hartman, que en brana promoción de un libro suyo que dio una incendiaria entrevista donde no hay preguntas tabús, ni siquiera en lo que tiene que ver con Kate Middleton, porque parece ya un tema tabú, lo que es el rol de la monarquía de Kate, que prácticamente están dando datos a pies puntillas. Y lo que dice Robert Hartman en una entrevista es que hay mucha preocupación, que todo el mundo quiere que se recupere, pero que nadie sabe cómo está realmente. Por un lado nos dicen que está muy muy enferma, y por otro lado nos dicen que está con el tratamiento de quimioterapia, o los tratamientos muy bien, que ya sale a correr, sale a hacer compras, que está perfectamente, y por otro lado nos dicen que va a visitarla pues un equipo médico. Y es que como os digo hay como algunas filtraciones en las últimas horas diciendo que está muy enferma y que incluso ha acudido un equipo médico al domicilio de los príncipes de Gales. Ese tratamiento en casa que sería una necesidad y no un lujo, y hay muchos rumores sobre la gravedad de su estado de salud que no han cesado desde ese diagnóstico después de esos traslados a las clínicas de Londres, pero lo que están diciendo ahora en diferentes medios de comunicación es que al parecer están detallando como Kate sigue trabajando y están diciendo en cómo un equipo médico está acudiendo al domicilio de forma periódica a ese domicilio de Katherine para seguir lo que sería esa terrible enfermedad de la cual está luchando hasta este momento, después de esa operación abdominal que conmocionaba a todo el mundo y posteriormente aquel vídeo que nos dejaba completamente helados. Después de esas breves apariciones públicas de las escuelas no sabemos nada y que nos daban un rayo de esperanza y que parecen bastante contradictorias con otras informaciones y que mucha gente por aquí nos está diciendo que, Axel, o publicas una cosa o publicas otra. Realmente no es lo que publico yo. O sea, yo no tengo la información y yo no he visto a Kate Middleton. Estoy publicando la información de un periódico de Norfolk justamente que están preguntando a un establecimiento y que un portavoz de ese establecimiento está dando una información de que William y Kate visitaron ese establecimiento en Baker's and Lehners, que parecía casi como un rayo de esperanza, un pequeño respiro hacia esa recuperación de que unos testigos presenciales habían hablado con el Eastern Daily Press, ese periódico en Inglaterra, y que decían que habían compartido que la princesa se veía frágil, sí, pero con el mismo espíritu resiliente que la caracterizaba desde siempre. Por lo tanto, aquí teníamos esa información y por otro lado la otra, que es completamente contradictoria. ¿Cuál es cierta? De esta no tenemos ninguna foto, ningún vídeo, solo este testimonio. Y por otro lado tenemos el otro testimonio de otras personas como Robert Harmon, el biógrafo real, que dice que hay muchísima preocupación por el estado de Kate, también que no se va a volver a ver a Kate hasta el año 2025 y también Lady Colin Campbell. Por lo tanto, son muchos relatos que van todos en sintonía y que parecen más fuertes que las otras informaciones que estamos aquí relatando. Me parece muy llamativo también un artículo de la BBC sobre el príncipe William y todo lo que está sucediendo en torno a la monarquía y a Kate Middleton. Diciendo algo así como que William, de casi 42 años, necesita todavía encontrar su propia voz, que el papel del príncipe está cambiando. Nos preguntamos aquí, ¿qué quiere decir realmente todo esto? ¿Qué quiere decir este artículo? Ahora vamos a comentar absolutamente toda esta parte de este artículo de la BBC, que a mí me parece sumamente curioso y que en las redes sociales no se para de comentar este artículo desde el día que salió. Me parece que ha salido hace unos dos o tres días, si no me equivoco. Y la verdad es que nos parece bastante extraño porque están hablando de una visión a largo plazo para un papel de los príncipes de Gales. Habla el comentarista real Richard Palmer, que dice que hay unas luchas de William en el año 2024, que no puede haber demasiadas personas cuya esposa y padre hayan sido diagnosticados con cáncer tan juntos, que a veces debe sentirse como si estuviera en un lugar muy solitario. Está compartiendo esa carga con su padre, hay distintos problemas familiares, sí, nombran a Harry también, de que no ayuda que existe esa brecha oceánica entre el príncipe William y su hermano, Harry, y alrededor de la enfermedad de la princesa de Gales. Mientras se está continuando ese tratamiento, ha habido muchos chismes en las redes sociales y especulaciones totalmente locas contra él. Aquí podemos referirnos al tema Rose Hanbury, el tema de si había un supuesto maltrato verbal y físico por parte de William a su esposa, que comentaban algunos medios de comunicación. También es que en el centro de esta tormenta nos preguntamos el qué quiere lograr el propio príncipe William, porque si apagas todo el ruido de fondo sobre la realeza, qué quiere hacer con su papel. Hay muchas fuentes cercanas al príncipe que dicen que sería un impacto en estas cosas como para tomar fotografías, esos trucos sencillos. Me parece curioso la parte en la que hablan de encontrar su voz, porque en los próximos años van a pensar en qué tipo de monarca quiere ser y qué tipo de monarca necesita el país a mediados del siglo XXI. El historiador Sir Anthony Seldon dijo que ha estado definiendo su propia agenda y gran parte de ella que se superponía con los intereses y pasiones de su padre, pero es que era un momento de tantas incógnitas para el príncipe William, quien tenía una plataforma pública tan grande pero que ahora tenía que encontrar su propia voz. Hay un impacto comunitario que en la práctica eso significaba que los proyectos eran para reducir la falta de vivienda, por ejemplo, promover los problemas de salud mental también, apoyar algunas empresas medioambientales a través de ese proyecto llamado Airshot, del cual sabemos y que hemos visto en muchas ocasiones. El tema del liderazgo social que tenía con muchos papeles el príncipe William y muchos actos que requerrían todo este tipo de cosas, pero parece bastante extraño el cómo han ubicado todas estas informaciones, como por ejemplo la corte rival que está en California con el príncipe Harry y Meghan Markle por un lado y luego cuando ellos salían como estrellas de rock en Nigeria. Parece casi como que están diciendo que en esta ocasión Harry les está quitando mucho protagonismo, por ejemplo, a William y que él va a ser rey y que en este caso Harry no lo va a ser. Por aquí la verdad es que hay muchísima gente, pues hay mucha gente opinando de todo tipo de cosas que no le parece absolutamente nada bien este artículo, hay otros que sí les ha gustado un poco más y luego se ha convertido en muchos memes diciendo tengo 50 años y creo que necesito encontrar mi propia voz, tengo 60 años y necesito encontrar mi voz, no muchísima gente poniendo ese tipo de cosas a mis 70 años, necesito esto, mucha mucha gente estoy viendo en muchos de los comentarios que estaban colocando a raíz de este artículo. Por otra parte tenemos al rey Carlos y a Camila Parker Bowles que hicieron un viaje sorpresa a Epson y su caballo parece que ha llegado el último. Dicen que tuvieron la oportunidad de ver pura sangre de la difunta reina Isabel al terminar al final del grupo de Oaks en Epson este viernes, parece que han estado allí Carlos y Camila a pesar de las probabilidades de esos caballos que habían sido criados por la madre del rey, perdió ante el caballo de Aga Khan. El rey observaba a través de binoculares después de subir a la tribuna momentos antes de que comenzara esta carrera él y la reina habían caminado alrededor de la pista de desfile antes de esta carrera para hablar con el jinete de Tresor. Es cierto que no ha habido muchos más artículos sobre esto, pero bueno, Charles decía o preguntaban si los medicamentos contra el cáncer debían dejarlo hecho polvo porque parecía que estaba perfectamente o que incluso se preguntaban si tenía algún tipo de base de maquillaje, cosa que mucha gente pues dice que no lo tiene, que se ve bastante bien al monarca en ese tratamiento que aún sigue teniendo contra el cáncer. Al parecer en esta carrera de caballos que se hizo el viernes y que hicieron una aparición sorpresa en Epson, el Charles y Camila, lo que pasa es que dicen que los caballos de él que llegaron como muy tarde, llegaron los últimos, decían en varios medios de comunicación. Lo que pasa es que está diciendo la gente, o que incluso otra vez vuelven las teorías, de que Carlos nunca ha tenido cáncer, que todo era una estrategia un poco de los Windsor. Buenas y más tardes, noches a todos, ¿cómo estáis? Vamos a ver ahora parte de un programa en el cual ha estado por aquí también Concha Calleja, como siempre, en fiesta. Vale, me estoy dando cuenta de que lo tengo mal recortado y justo ahora empezamos y vamos a comentar absolutamente todo de lo que es este programa y el tema Kate, que me parece que viene precedido de las informaciones que comentamos ayer por aquí que salía la biógrafa de Lady Di dando unas informaciones o unas opiniones acerca del estado de Catherine, que mucha gente me preguntaba si eso no es cierto, si por qué le da ese pábulo a informaciones que son teorías y demás, cuando realmente nosotros estamos colocando aquí lo que es la información y lo que ha salido en absolutamente todos los medios internacionales, si es que casi ha llegado hasta el Reino Unido y esos periódicos, esa información. Por lo tanto, como no lo vamos a comentar por aquí y como también lo han hecho en este programa, vamos a verlo y ahora opinamos. Todavía sin florecer. Por favor, ya, vamos a quedarnos con esa imagen tan romántica y ese I love you, ¿no? La de verdad. Concha, vamos con Kate Middleton, que no estará en los desfiles del próximo 8 de junio, como publicó hace unos meses el Ministerio de Defensa. Desde que anunció que padecía cáncer, el pasado 22 de marzo, no hemos vuelto a ver a la princesa de Gales. Middleton, previa a su ingreso por una cirugía abdominal, haya sido esta. Y esto se debe a la falta de credibilidad de las apariciones póstumas a la intervención y es que la mayoría no se ha confirmado por Kensington Palace. Tras un mes sin verla, supuestamente reaparecía en un vehículo conducido por... Ostras, ¿y lo de esta foto? Que lo coloquen así esta foto, o sea, con este filtro y tal. Es porque tendrían que pagar, ¿no? Como bastante dinero para poder colocarla. Eh... Bueno, pone la fuente TMZ. Foto rara esta, ¿eh? Muy rara. Por su madre, Karol. No era la del coche, dice Concha. Eh... A ver, es que... Fíjate que yo he estado viendo y he estado analizando como ciertas cosas que... Que hacen ese tipo de... De programas o de cadenas. Medios como TMZ, como DSUN, que ya en el pasado han hecho cosas... No sé si con el palacio, o no, de fotos y vídeos muy extraños. Muy raros, en los cuales se daba por cierto de que era, en este caso vamos a decir William, que era Kate, que era Harry, y en su momento vendieron ciertas fotos o vídeos que no lo eran. O sea, que estaban trampeando o falseándolas. No sé si la del coche era o no, pero son prácticas que ya han hecho en el pasado. Publican las redes sociales de palacio una foto de la princesa celebrando junto a sus hijos el día de la madre. Aquí se ve una zona borrosa, extraña. Y de nuevo, esa aparición no era real. Para acallar los rumores de mala gestión mediática de la casa real, DSUN publica este vídeo. No era la del... Farma, es de la de la tienda, saltando. De hecho, se especuló que se trataría de una doble profesional de la princesa. No sólo se harían con una doble, también con la inteligencia artificial para el anuncio de su enfermedad. Demostrado una empresa que trabaja para el Pentágono que ha dicho que el vídeo está manipulado. No han dicho que no fuera ella. Y lo cierto es que llama la atención que la ropa y el lugar eran similares a una aparición anterior de Kate Middleton. Hostia, aún siguen con esto, eh. Siguen aquí en este programa con el tema de la ropa y tal, eh. Con respecto al próximo evento relevante. De hecho, hay otro. O sea, no es este el que la gente coloca. Eh, espérate, lo voy a dar para atrás. Era... Ese... Hay otro porque este, el jersey, no es igual. O sea, es parecido, pero no es igual por lo que he estado viendo. De hecho, hay uno que hace unos meses es un vídeo en el que pone las manos exactamente igual y tiene el mismo jersey y es de hace unos meses. O sea, era de noviembre o algo así, me parece que era el vídeo. Y estaba como en un acto de... No recuerdo muy bien de qué era el acto de salud mental o algo así. Eh... En noviembre del 2023. O sea, como dos meses antes de... De lo que sería la desaparición mediática de Kate. ...similares a una aparición anterior de Kate Middleton. Con respecto al próximo evento relevante para la familia real, el Trooping the Color, según publica el Ministerio de Defensa, el puesto de Kate lo ocupará el general James Bagnall. Según la biógrafa real Lady Colin Campbell, Kate no está en condiciones de reaparecer en estos momentos. Kate Middleton está muy enferma y el tratamiento es agotador. Solo se ha comunicado que el rey Carlos III observará el desfile desde su carruaje, pero de Kate aún no se sabe nada. ¿Cuándo será la próxima vez que veamos a la princesa de Galés? ¿Qué le pasa a Kate Middleton? Es que cada vez surgen más informaciones. La verdad es que cada vez que actualizamos... Y mira que actualizamos de tarde en tarde, porque otra cosa es contarlas lo que ocurre y otra, realmente actualizar su estado de salud. Cada vez que actualizamos el estado de salud, esa semana siguiente es una avalancha de contrainformaciones. ¿Me dejas decir, hacerte una puntualización? Cada vez que actualizas el estado de salud, efectivamente, surgen nuevas apariciones. ¿Avistamientos? Porque son como los hombres, quiero decir... Es verdad. No, es que a mí lo que me llama la atención es que todo el mundo tiene teléfonos, estamos totalmente conectados y siempre se ve a Kate en lugares públicos, porque se la ve comprando chocolate, se la ve en sitios muy públicos y, en cambio, no hay imágenes. Entonces... Total, ¿eh? Prácticamente como los ovnis. Esto lo comentábamos ayer en el otro vídeo de los avistamientos. Pues que es que... Es tremendo, ¿no? Porque... Fíjate, ¿eh? Tantos avistamientos de se ha visto aquí, se ha visto allá. Si un portavoz de una tienda dice que la ha visto en Norfolk, un periódico de ese lugar, pues abiertamente dan un comunicado diciendo que han estado allí en William y Kate, el otro día que estaban en un monte a una hora de Windsor o algo así, decían. O sea, no sé, unas cosas que... No, ha estado aquí Kate Middleton. La hemos visto con sus padres en otro medio de comunicación. Un amigo dice que ha estado en los deportes con sus hijos. O sea, ha habido 100 avistamientos, prácticamente como los ovnis, porque nadie tiene fotos, nadie tiene vídeos, ni nadie tiene nada. O sea, es tremendo este tema, ¿eh? O sea, y después todo de que saliera la información de Concha Calleja. Eso también es cierto. La información de que va a haber otra operación, al parecer, después de todo el tratamiento, que va a haber una segunda operación. Y después de las informaciones de Concha y esas actualizaciones, luego llegan muchos movimientos de muchos medios, ¿no? Un avistamiento aquí, otro allá, que se ha salido con su madre, que si sus hermanos han ido a visitarla, que si está muy bien, los amigos dicen que puede aparecer en otoño, no es como que ha habido muchas informaciones que parecía que estaban casi contestando a Concha Calleja, ¿no? Entonces, son avistamientos. Y cuando las hay, ¿no es ella? Bueno, ya os digo yo que no era ella y que no la han podido ver, eso seguro. Claro. Entonces, en el tema del Trooping Colors, que es lo que ahora la prensa... Los famosos desfiles del 8 de junio. Se dice, exacto. Ha empezado hoy. Hoy ha empezado porque el Trooping Colors son tres días y hoy ha empezado, hoy día uno es el primer ensayo, el día ocho es el segundo ensayo, que ese es al que tenía que haber ido a hacer la revisión de tropas Kate Middleton. Porque son los desfiles que celebran el cumpleaños del Rey, que aunque no es ese día, pero se celebra, ¿no? Se empieza a celebrar, se puede decir, Concha. Sí, incluso es que lo que es el 8 de junio estaba ya planeado y estaba confirmado de que Kate se iba a asistir. Finalmente lo borraron, esto todos lo recordamos en aquel momento. O sea, el cumpleaños del Rey es en noviembre, lo que pasa es que por un tema climatológico, desde hace ya más de 200 años los reyes celebran a nivel de su pueblo, que no solo es Gran Bretaña, sino también se da días de fiesta en muchos sitios de la Commonwealth, se celebra el Trooping de Colors, que bueno, tiene su historia en las tropas que siempre vestían colores diferentes para saber los puntos de encuentro y que no se confundieran y se fueran con el enemigo. Entonces utilizaban los colores. Y es verdad que son unos desfiles muy bonitos, incluso los ensayos, y de hecho se paga para poder verlo. O sea, sí que hay gente en la calle. Entradas. Pero, bueno, ¿qué se puede ver? Entonces hoy es un primer ensayo al cual no se esperaba que fuera nadie. El segundo ensayo ya es el ensayo general, que es el próximo sábado, día 8, y ahí es donde el Ministerio de Defensa había anunciado que estaría Kate Middleton. El Palacio de Kensington dijo dos o tres días después que ellos no habían dicho nada, que no daban permiso hasta el punto, hablamos del Ministerio de Defensa, es decir, su propio gobierno, lo retiró de la página y a día de hoy sigue sin estar. Y no solo eso, sino que es que no va a ir, no va a ir. Vamos, no puede ir más que no va a ir. Y el día 15, que es el día donde sí ya se celebra el cumpleaños del rey, va a estar el rey Camila, van a ir en carroza, el príncipe Guillermo, pero Kate Middleton oficialmente no va a estar. Después del desfile hay una salida al balcón, muy típica, donde son los miembros de alto rango. Uy, ¿va a estar ahí en el balcón? ¿Va a estar ahí Catherine? ¿La tendremos justo en ese momento? ...que trabajan para la Casa Real, que están siempre en el balcón, y el año pasado estaba, por supuesto, Kate Middleton con Guillermo, y estaban los niños y los tres, los tres niños. Entonces, este año va a estar Kate Middleton. Si está Kate Middleton, no está de forma oficial, sería una aparición... Pero podría estar por el momento de salud que está pasando. A ver, mi opinión personal es que no, es que no. Pero, bueno, todo podría ser que viéramos a Kate Middleton, pero el día 15 de junio. El día 15 en el balcón. Pero te digo una cosa, o dos. La primera, que estoy muy generosa yo hoy, en el Palacio de Kensington tiene ahora, con el día 15, un argumento buenísimo para quedar fenomenal y que se le crea. Y es que realmente Kate Middleton esté junto a su marido, junto a los reyes y los niños, para dar credibilidad a su discurso. Ojo, no forzando el tema de salud de Kate, sino para dar credibilidad a todo lo que ha estado diciendo esta semana, de que Kate te está bien, Kate te está bien, que te está bien. A ver, claro. Pero yo, sinceramente, creo que no va a aparecer en el Trooping the Color. Y de hecho, las informaciones que llegan de Lady Calling, etc., que parece como que está muy mal Kate y que no va a aparecer hasta el año que viene, pues es que vemos que no se ve como una gran previsión o una buena previsión que vaya a aparecer, aunque sea una festividad tan importante como el cumpleaños del monarca, que es esta. Dicen, bueno, que a lo mejor aparece ahí unos minutos en el balcón saludando con sus hijos y con su esposo y demás. La verdad es que si no lo hemos visto desde hace seis meses, ¿por qué iba a ser ahora, en ese momento? Yo creo que no lo va a ser. De hecho, aunque la credibilidad esté tocada, lo está, pero muchísimo. Y eso cualquiera lo va a recordar, cualquiera que haya seguido todo este tema. Entonces, eso está clarísimo que... Sería ideal para todos, sí. Que es así. Y en segundo lugar, que se la vea bien. Porque no vale ver a Kate Middleton detrás de un cristal. O ver a Kate Middleton de lejos, de espalda o de perfil. Esta tendría que estar con todas las consecuencias y en primera línea. ¿Cómo ha estado siempre? ¿Y los niños pueden estar sin que esté ella? ¿Qué ha pasado? La batería que ha sonado. Ha sonado ahí. Cuando ha dicho primera línea, ¡boom! Te veo una cosa que me ha asustado, ¿eh? Sí, pero... Es que... Ah, vale, porque han puesto aquí como una exclusiva. Esto no sé por qué, la verdad. A ver, tampoco está contando nada del otro mundo aquí, Concha, ¿eh? Yo hablando de este tema... ¿Has pensado que era el Ministerio de Defensa? Me ha asustado. Claro. O Men in Black. ¿Eh? Pero pues... Cualquier día tenemos aquí descolgándose por aquí, por los focos. A mí lo que me sorprende es la curiosidad que da ver a Kate Middleton. Yo pediría que la dejáramos estar tranquila con su tratamiento, que se recupere, que cuando ella se encuentre bien, dé la cara a ella. Pero que... Pero, cariño, si a Kate Middleton todo el mundo la deja tranquila. Pero, sobre todo, estarás conmigo. Pero hay preguntas y el problema es que no hay respuestas. Esta es la historia. Vanessa Martín, Willy Barce. Sí, a ver, es un poco el... Ese es el problema, ¿no? Que no había respuestas a las preguntas que la gente suscitaba en medio de una desaparición que no había ocurrido nunca. Por lo tanto, ahí crecieron y crecieron esas preguntas sin respuesta de los palacios. Y luego, cuando respondieron, respondieron muy mal. Muy mal porque se equivocaron todo el tiempo. Y es por eso que estamos ahora en un momento prácticamente crucial. Y esa estrategia de la cual yo os hablaba un poco en la voz en off, ¿no? Esa estrategia que ahora están viendo, el cómo prever este tipo de cosas en cuanto a los palacios y están haciendo una estratagema. Se están vertiendo muchos puentes para llegar a la información o llegar a un punto en el cual la monarquía no quedase tan dañada por la desaparición mediática de Catherine. Vale, ¿es esto la exclusiva que han sacado por aquí? O, bueno, lo que han hablado sobre Kate Middleton. Esta vez han hablado un poquito más con un reportaje que la verdad es que está bastante bien, sobre todo el tema de Kate Middleton, que sigue suscitando mucha polémica y también pues muchos comentarios acerca de todo el mundo que sigue este tema desde un inicio. Ya que estamos con el tema Concha y que estaba ahora ella hablando, pues vamos a verla por aquí también en Periodista Digital, en la sala VIP, que ha hablado sobre todas las novedades de los Royal, en este caso un poco más de Carlos III, William, del tema Kate, creo que también habla un poco por aquí en este programa. Vamos a ver un trozo de toda esta parte y parece que va a hablar aquí de David Beckham, que parece que ha trabajado un poco con Carlos III para una fundación benéfica y se han hecho socios, vamos a decir, ¿no? Beckham con Carlos. Ostras, ¿en serio? Madre mía, menudas jugadas hace en alguna ocasión la monarquía en algunos casos y esto que podría ser también, ¿no? A cambio de algunos patrocinios dar esos títulos, ¿no? Yo creo que hay muchos chanchullos, podemos llegar a decir, no lo sé, en cuanto a la monarquía británica, ¿eh? Tiene que haber, pero muchísimos, ¿eh? En cuanto a tener estos títulos, estos patrocinios, tener esto otro, tiene que haber, pero un montón de cosas. ¿Cuándo va a decir que ve a Axel Blaze? ¿Cuándo van a decir que ven los programas de Axel Blaze? No lo sé, ¿eh? La verdad, pero... A ver, nosotros le intentamos dar como también este espacio, ¿no? Este programa que se ha creado desde hace poco y creo que, a ver, ellos evidentemente es periodista, esto está creado bajo un medio digital y la verdad es que nosotros somos como, pues algo que a lo mejor a ellos no les encaja tanto y demás, pero bueno, creo que podemos convivir perfectamente, la verdad, creo que sí. A ver, la verdad es que es tremendo, ¿eh? El tema Harry, cómo se sucedió todo y cómo aquí, Concha, nos va relatando las cosas que encontraba, ¿no? El príncipe Harry de, están filtrando esta información, esta información que es privada, esto no puede salir de ningún lado, de que no sea alguien del palacio, de dentro, ¿no? Informaciones desde dentro. Y esto yo creo que va a seguir pasando siempre, ¿no? Con Catherine y con William decían también que esto sucedía, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cosas siguen estando un poco a la orden del día, aún a día de hoy. Bueno, lo vamos a dejar hoy, sí, por aquí, con toda esta parte de Concha Calleja, lo que nos está contando aquí en la sala VIP, lo que hemos visto antes también en el otro programa por aquí en fiesta, y mañana continuamos, mañana continuamos a ver qué es lo que más toca por aquí en este programa, me parece que hablan un poco sobre Harry, sobre el tema Kate, qué es lo que va a pasar en esa boda, mañana hablaremos del tema boda de Hal Grosvenor, del duque de Westminster, que unos días ya la vamos a tener, así que muchísimas gracias como siempre por ver todos nuestros contenidos sobre los Royal, la Casa Real Británica y otros temas por aquí en nuestro canal, y ahora nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!